Recordarles que este torneo anual ya ha comenzado con sus divisiones inferiores la semana pasada con la categoría U13, la U15, la U17 y también lo que son el mini básquet que ya está jugando. Para esta semana se suma la categoría U19 y se suma también la primera división. ¿Por qué se suman a partir de esta semana? Porque vamos a empezar a trabajar con el sistema GES, que es un sistema de registración que nos demanda la Confederación Argentina de Básquetbol, que tiene sus cositas complicadas, que lo hicimos el año pasado en el torneo prefederal y lo vamos a empezar a trabajar no solamente con la primera división, sino también con la U19 y seguidamente con las divisiones formativas. Y ahí déjenme agradecerle a la gente de la Comisión Técnica, lo veo a Gustavo, está Joque, la gente del arbitraje, la gente de MES y Control, que nos hacen un apoyo constante con eso, así que déjenme agradecerles también. Y entonces empezar a cumplimentar con lo que demanda la Confederación Argentina de Básquetbol. Cada uno con su perfil, con su plataforma dentro del sistema, donde cada club, si ustedes quieren saber cuál es su comisión directiva, sus balances, sus estatutos, los jugadores que componen cada uno de sus instituciones y demás información, pueden entrar al sistema y lo pueden ver. Nos demanda la Confederación, lo estamos haciendo, creo que lo estamos haciendo bastante bien. Jujuy recién está iniciando, Salta recién está iniciando, la yoca paulatinamente y nosotros vamos a hacer el putapi inicial en lo que es el norte. Este torneo prefederal tiene una linda noticia, va a continuar la gente de Belén, va a continuar la gente también de Juventud Unida y de Tilogasta, va a continuar el Ateneo Mariano Moreno, que es un club ya histórico de la Federación de Básquetbol, y todos los clubes del Valle Central, Red Star, Villacuba, Indú, el Mohamata, que viene muy bien y que próximamente creo que pueden tener alguna novedad con respecto a una división mayor, Olimpia, el Deportivo Juventud y otras instituciones más que se suman. Da gusto en ese sentido cuando encontramos una federación ordenada, cuando encontramos una federación con todo un calendario deportivo, cuando encontramos una federación que se preocupa por los clubes. Es el camino que estamos queriendo desde la Secretaría que las federaciones sean totalmente ordenadas. Y hoy se puede comprobar no solamente por mis palabras, sino por las acciones de lo que viene haciendo la federación en distintas actividades que va desarrollando a lo largo y a lo ancho de la provincia. No solamente, permítame destacar algo, que no solamente se encuentra el representado capital, sino que el comienzo del torneo a lo hicieron en Timogás, en Belén, y la verdad es que Santa María, la verdad es que eso significa la representación de una federación en toda la provincia. Es un ejemplo a seguir para muchos clubes, para muchas asociaciones y para muchas federaciones. La verdad es que para nosotros el básquet es un pilar fundamental en el deporte de Catamarca. Tenemos muchos años de historia, tenemos clubes que están cumpliendo muchos años y que este fin de semana tuvimos con uno de los clubes, que es Redestad. Tenemos eventos deportivos que son con respecto al básquet, que son muy populares, mucha gente de Catamarca le gusta, pero sobre todo se está llevando un trabajo fundamental en lo que creemos que es la formativa, en los chicos, en las chicas. Le dije al profesor Luis Robledo que ese tiene que ser el pilar fundamental para llevar un trabajo desde presente y tener un futuro.